Abre el herbolario de la Morning Matinee y todos esos potos de la actualidad listos para que una persona que no quiere tener hijos porque le agobian mucho, pero 37 plantas lo sustituirán, se ponen listos para ser cogidos y que os enteréis de las cosas cada día las metáforas más complicadas. Soy Jorge Giorgia, esto es la Morning Matinee y hoy le dedicamos el programa a la pestaña de incógnito. Internet es un lugar oscuro que alberga horrores y mucha gente desnuda haciendo cosas que escandalizarían a un párroco. Desde tiempos inmemoriales las personas han sentido la necesidad de ver cosas nasty que les estimulen y han acumulado avergonzantes cajas escondidas en el doble fondo de algún armario llenas de revistas con la textura del suelo de un multicines después de un taquillazo de Marvel. Pero con la llegada de Internet todo eso cambió y la caja de la vergüenza de muchos adultos desapareció para ser sustituida con cómodas búsquedas digitales que satisfacían los horrores que quiere el ser humano. Y apareció la pestaña de incógnito tan usada para buscar estas cosas horribles como preguntas que te da vergüenza hacerle al buscador normal para que Google Chrome no piense que eres subnormal por no acordarte de la capital de Castilla y León. Y desde entonces la pestaña de incógnito se ha convertido en tu primo mayor al que le preguntas cosas que no preguntarías a un padre. Y todo porque en el logo sale un señor vestido como el inspector gadget con gabardina, gafas y sombrero. Y yo os pregunto, ¿no es ese de todos los trabajos de Internet probablemente el peor? A la pestaña de incógnito la gente le hace peticiones que harían vomitar a una madre o que alertarían a la FBI. La pestaña de incógnito es el autobusero en una boda. Y lo mejor de todo es que la gente no tiene claro para qué sirven y cómo funciona, pero les da confianza y eso es lo importante. Valoremos la pestaña de incógnito, gente, porque gracias a ella cuando llegas a una reunión y tienes que abrir en el proyector de la empresa delante de todos tus compañeros Google Chrome y pones una P, en el mejor de los casos se te completa con ponis bonitos. Soy Jorge Jordi, esto es la Morning Matinee. ¡Empezamos, maldita sea! Y no digo que su último me haya pasado, pero me ha pasado. Y ahora vamos con los titulares que la gente quiere enterrarse que ha pasado en el mundo esta semana. Un vecino encuentra un cráneo humano en un contenedor de Sevilla y la policía confirma, tras analizarlo, que es falso. El forense ha concluido después de un operativo y un análisis exhaustivo que se trataba de una calavera creada por obra humana. La policía confirma que ahora que hay impresoras 3D va a echar de menos cuando una broma era meter en una bolsa de papel un petardo y un zurullo. Maya Pixelskaya, autora de Cráneos de Resina, aún no ha sido detenida. Los aspirantes con tatuajes de simbología ultra dejan de tener vía libre para ser mosos, guardias civiles o militares. Los tres cuerpos de seguridad del Estado han implementado con éxito el protocolo para identificar y excluir a candidatos con tatuajes que van en contra de los valores democráticos. La gente se pregunta, ¿y ahora quién va a querer ser policía? Jake Paul, el joven youtuber y boxeador de 27 años, vence a Mike Tyson, el no tan joven boxeador de 57 años. En un combate televisado por Netflix entre un chaval que no tiene edad ni para irse de casa en España y un señor que recuerda como si fuera ayer la crisis de las .com, resulta que el joven Jake ha tenido más aguante. Actualmente se encuentra preparando su próximo combate y por seguir la línea editorial está consultando si Joe Biden, ahora que tiene tiempo libre, quiere intercambiar unos golpes. Mattel saca una línea de muñecas basada en la película Wicked, pero imprimió accidentalmente la URL de un sitio porno en las cajas de muñecas. Tras advertir a la gente del error, algunos se han indicado que ya les parecía que se estaban currando mucho las ediciones, coleccionista. Y estas son las noticias del día. Luego también es Trending Topic, Tercera Guerra Mundial, pero que me aspen si en el último año no lo ha sido siete veces. Y hoy vamos a hacer una cosa que no sé exactamente si es de actualidad, pero le vamos a tener un guiño con una compañera, porque aquí, bueno, aquí un servidor es cómico, en Pan en directo hay muchos cómicos y maldita sea si no apoyamos a los cómicos. Así que una compañera ha sacado un especial de comedia en Filmin, Esther Jimeno se llama. Por favor, por romper con la pana y antes de tener a nuestro entrevistado, vamos a poner el tráiler que nos ha mandado y os vamos a recomendar que os vayáis a Filmin. ¿Te has preguntado si ella te ama a ti? Porque yo a veces me imagino a España con una tía agobiada. Que este tío esta venga a mandarle fotopollas, ¿sabes? Gracias a la cirugía estética se están infiltrando mogollón de feos que nunca hubiesen pasado la nota de corte. Y están ahí esparciendo la semillita, dejando, vamos, más feos, ¿sabes? Por si no habéis pillado la metáfora. ¿Todo bien? Ricardo, tú te lo estás pasando de puta madre y todavía no hemos empezado, fíjate. Os pasa mucho a los tíos a veces. Bien. ¡Gracias! Arrepentíos de Esther Jimeno, si hay algo que podemos apoyar aquí es la gente que autoproduce cosas y la gente que produce especiales de comedia. Nuestra enhorabuena a Esther Jimeno, iremos a verlo. Y hoy tenemos con nosotros a un experto en internet, en la red de redes, al que ya oigo que está en la escalera esperando a salir aquí a hablar con nosotros de qué puñetas es eso de que internet es una ventana. ¡Fuerte el aplauso desde casa para Rodrigo Taragona! ¡Bien! ¡Bien! Está en la buena, tienes tu taza, tienes agua, tienes cascos, tienes todo. Rodrigo, muchísimas gracias por madrugar y venirte aquí a la morning, que no te pilla cerca. No, el cabify es largo, porque sí, me he venido en el vuelo de las 6 y media. Hay un vuelo a las 6 y 25 de Mallorca a Madrid, para quien le interese. Madre mía. Y además que últimamente es muy difícil pillarte, que esta entrevista nos está costando un montón cerrarla porque estás en todas partes ahora mismo. Volando mucho, tío, volando mucho, sí, la verdad es que sí. Estás en una etapa azul muy bonita. Estás en Latinoamérica, estás mucho. Sí, exacto. Se te reclama mucho. He estado en Chile, he estado en Cancún y ahora me voy a Ciudad de México mañana, literalmente. Uf, pues muchísimas gracias por el ratito que nos haces. Nada, encantado, tío, tenía ganas. Rodrigo Taramona, creador de contenido, experto en IA. La primera pregunta es obligatoria. ¿Cuál es tu marca de microondas? No tengo. ¿No tienes? Soy de los que cayó en su día en esto del microondas, te mata. No, 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 te lo juro que yo llegué a caer en los 2000s en no uses microondas, eso es malo. Y ahora no, tengo uno, pero te juro que no sé qué marca es porque está heredado de mis suegros. No lo uso, tío. No lo uso, tengo inducción. Pero y cuando haces leche, o sea, tanta IA, pero cuando haces leche sacas un cazo. Inducción, tío. Aparte que es que no tomo leche, tío, que yo todo lo caliento con inducción porque le da sillas, se calienta muy rápido la inducción, es increíble. Joder. Y además le puedes meter metal, ¿sabes? Yo metí una vez, ¿tú has llegado a meter metal en el microondas? No, porque me han explicado que explota. Pues yo lo hice, tío, de pequeño, da miedo. Sí. Da miedo que flipas, tío, empieza a hacer chispas. ¿Y metiste un tenedor ahí o algo? Metí creo que algo con papel al barco. Y no salió bien. ¿Fue porque no lo sabías o fue por la ciencia? No tenía ni idea, era un niño. Ah, vale, vale. No fue por probar, no. Claro, que digo que podía ser en plan, a ver qué pasa. Bueno, llegaste a Madrid con siete años y eres una de las historias de reconversión de actores más exitosas que hay. Porque no sé si la gente, que la gente te sigue mucho, si hay algo que tiene que ver con IA, la gente te asocia a ti, pero tú has trabajado al salir de clase y en Hospital Central. No, tío, en Hospital Central hice un capítulo que hacía de ciclista con barba, eso ahora ya es normal, en aquella época era raro. Pero efectivamente me hice al salir de clase una temporada de fijo y luego iba y venía, según me echaban y me volvían a llamar. ¿Vivías la experiencia zapeando? Total, tío, pero o sea, total. Y luego previamente, todos los hombres sois iguales. Ayer estaba hablando con una amiga que me dice, tío, es que la peña, claro, se acuerda de ti por el salir de clase. Pero yo ya había hecho como antes, pues pelis, series que claro, no fueron lo que fue luego al salir de clase. Claro, es que fue un boom muy grande. Fue un boom bastante grande. Y luego a partir de ahí, de hecho, para mí al salir de clase fue cuando de pronto empezó a irme mal. Y ya empecé a dejar de currar y efectivamente ahora, fíjate, pues me dedico a algo que creo que las cosas que aprendí como actor me han podido venir bien, pero que no tiene nada que ver. Claro, pero pensando en etapas vitales, en la etapa en la que has sido actor, en esta etapa, que también creo que estás contento y feliz. En la que más. Eso te iba a preguntar, ¿qué etapa te ha llenado más? Mira, yo te diría como que todas han estado bien, pero ahora hay una combinación de factores que hace que esté literalmente en un momento extremadamente dulce de mi vida. O sea, estoy, te lo juro, viviendo, soy el pantomima full de mi vida. O sea, me podría poner a hablar de ella todo el rato y decir por qué bien. Yo he sido, lo que tú has dicho, he sido actor, me fue mal, acabé como haciendo mudanzas, currando en Manpower, sabes, como por la hora. ¿En serio? Sí, 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 poniendo… ¿De actor a mudancero? De actor a mudancero. Yo siempre lo decía, descargando camiones con botas de Prada, tío. Peña que me reconocía además como clientas como, oye, pero tú no eras el de la TV. ¿Tú eres el de la TV de Clases? Sí, 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 ¿dónde le pongo el taburete? Oh, Dios mío. Sí, eso es bastante duro y fortalece mucho el carácter porque de pronto verte en esas como de, es una buena cura de humildad. Y pasarlo es muy guapo. O sea, te quiero decir, superarlo porque fue duro, ¿eh? Momentos bastante jodidos. Ahora es lo típico que estoy seguro de que dices, mira, estuvo guapísimo pero en su momento debió ser duro. Era una mierda porque no hice esta cosa como de que, bueno, pues pasé de ahí a hacer papeles más pequeños o a hacer teatro. No, 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 me quedé en la mierda. Necesitaba dinero por una movida familiar que nos dejó como muy tocados. Y curraba de lo que sea. ¿Qué pasa? Que de pronto de ahí me puse a trabajar en producción y aprendí otra cosa muy valiosa. Yo cuando llegaba a un plató, como aquí, está todo montado. De pronto yo era la persona que montaba. Entonces, otra lección de vida. Claro. Tu curro era muy fácil, ¿sabes? De pronto tú eres el que tienes que traer las cámaras, llevarle los camiones. Aprendí mucho de eso. Entonces, de pronto producción. Después me hice DJ. Como DJ me fue muy bien. Claro, a mí me interesa saber también cuál es la línea de pensamiento que dices, vale, voy a pasar de aquí a esto. Así que, ¿cómo se produce? Porque... Ninguna. De actor a lo que surja, pues la vida siendo complicada. Pues yo te diré que lo que pasa es que algo que... Y yo tengo personas muy... Las personas más cercanas a mí sabían muy bien cuáles eran mis talentos y yo no... Y yo he tardado en descubrirlos mucho. Lo he descubierto a todos los 40. Pero a mí, mi chica, y por favor desde aquí, Inés de León, que quede claro que te lo reconozco, Inés, y algunas personas más, pero sobre todo mi chica Inés de León, siempre me decían, tío, a ti lo que se te da bien es comunicar. O sea, contar las cosas que te gustan. Y lo que me trajo aquí es que yo pinchaba, escribí un blog en Glamour que iba bastante bien, pero que no tenía nada que ver con esto. Era un blog de chicos, digamos, en una revista femenina. Además, para la época eso era como tal, muy edgy. Pero yo estaba como muy loco, gracias a que yo tuve la suerte de aprender inglés muy joven, muy pequeño. Yo todo lo que leo y escucho lo hago en inglés desde siempre. Entonces, yo me daba cuenta de que hablaba de cosas y aquí no me entendía nadie. Nadie sabía de qué hablaba. Yo hablaba de Elon Musk hace 10 años o 12 y no sabían quién era Elon Musk. Y en aquel momento a mí me molaba mucho lo que él hacía. Qué pena te iba a decir. Qué pena porque ahora todo el mundo sabe quién es Elon Musk y no se ha llegado el peor. Hace 10 años estaba bastante guapo todo. Me pasa mucho, tío, que ahora la gente que es súper pro Elon Musk y que están locos, yo le hago esta cosa muy hipster de ya, yo antes era como tú. Me gustó en su primer disco, pero el último disco ya empieza a ser más raro. Pero entonces me pasó eso y dije, claro, aquí lo que está pasando es que la peña no está leyendo ni viendo las cosas que estoy viendo y leyendo yo. Y son cruciales para todos porque la tecnología tiene esa cosa transversal. Tú ahora mismo me dices de IA, pero yo realmente… A mí hace cuatro años me llamaban para hablar de criptomonedas, hace dos o tres de NFT y hace poco menos de metaverso y ahora es de inteligencia artificial. Pero a mí lo que pasa es que desde hace como 12 años yo decía, tío, es fascinante todo lo que está pasando con la tecnología, los impactos que tiene a nivel social, individual, económico, político. Y entonces me metí por ahí, monté una revista, fue bien hasta que fue mal y de pronto cuando la COVID nos hundió, nos fuimos a Mallorca, mi chica y yo, que ella es de ahí, ella embarazada y en la quiebra. Uf. Sí, dos años de pajaritos del Street Fighter, de qué hago con mi vida y cogí la cámara, o sea, cogí el móvil, lo levanté, me puse a grabar vídeos y empecé a hacer gratis lo que antes intentaba vender en una mesa de reunión a empresas súper grandes. Y fíjate, pues al final el recorrido era conseguir una audiencia, que al final esa audiencia lo que te da autoridad, porque internet lo bueno que tiene es que también, o sea, si tú eres como constante y honesto con lo que haces y tal, pues hay una autoridad en lo que dices porque la gente te verifica. Sí, hay un rollo de si tienes seguidores, ¿será que tiene algo de razón? O sea, algo, aunque sea. Y sobre todo, si tú haces esa honestidad de, yo me he equivocado muchas veces y entonces he hecho un fe de ratas, ¿vale? Como en plan de, me equivoqué en esto. Y luego que la gente te corrige y aprendes mucho, tío. Yo he aprendido un montón en internet a base de que me digan, no, tío, esto sí, pero no. Y decir, ah, ok, pues tienes razón, corrijo y modifico y pillo otro rumbo en lo que digo, ¿no? Pero vamos, que me parece que es una buena… Si tú utilizas bien internet, me parece la herramienta más increíble del mundo. Me parece muy interesante esto que dices acerca de la comunidad porque hay mucha gente que considera, estamos en un punto en el que las redes sociales se consideran como algo muy tóxico. Y es verdad que, hombre, como cualquier cosa, dependiendo de la relación que tengas con ellas, puede ser tóxico. ¿Tú qué opinas de las comunidades que hay ahora mismo, la imagen que tienen, sobre todo, redes como X, que la gente las considera muy tóxicas? Porque tú es verdad que manejas una comunidad muy, muy grande, que tienes casi un millón en TikTok. Sí. Sí, si no ya, pero vamos, estabas en 900 y pico mil, pero es muy sana. Sí, tío. Y en Instagram también. Pero no uso X, casi. Yo casi no uso X. Las redes sociales, como todo, tienen también, por cómo están diseñadas, al final incentivan unos comportamientos. Yo siempre digo, ¿no? A mí, por lo de la tecnología, la gente siempre me dice, es que la tecnología depende, ¿no? Puedes usarla para bien o para mal. Y digo, ya. Pero todo diseño es una forma de manipulación muy sutil. Por ejemplo, ahora mismo yo te pongo una silla y tiene cuatro patas y sabes cómo la vas a usar. Pero si te pongo un balancín, vas a balancearte. Es por cómo está diseñado que influye tu comportamiento. Claro. Twitter o X está diseñado muy, si te fijas, al final, no digo que voluntariamente, pero para el chiste rápido, el comentario, como no, muy sagaz, que hace daño a la otra persona y que la ponen ridículo. Instagram, y aparte puedes tener como ese anónimo. En Instagram son fotos. Entonces, vale, ahora hay muchas cuentas de memes y tal, pero son fotos. Entonces, tú de alguna manera que tienes más skin in the game, ¿no? Más que perder. Sí. Porque te pueden identificar, te pueden reconocer. Y entonces eso favorece otro tipo de comportamiento. Y luego TikTok es como muy verengenal, pero es verdad que TikTok, por la cantidad de seguidores que te entran de golpe y la cantidad de visualizaciones que te entran de golpe, igual que luego te desaparecen, es muy difícil crear una verdadera comunidad. Yo, en cambio, en Instagram y ya luego en mi Patreon, en Discord, sí que tengo una sensación de comunidad, conozco a la gente por su nombre. En TikTok me pasa a veces, que en los directos sí que conecto. Hostia, has venido tal Thorp. A ver si ves todo Thorp, que es un tío que aparece en los directos. Pues mira, te he visto más veces, pero en general es más complicado. Las redes sociales a mí me parecen una herramienta fascinante, que desgraciadamente es muy fácil utilizarlas para nada. Ya, pero es muy bonito que te tengamos aquí porque eres de los mayores expertos en todo lo que ha ocurrido en internet últimamente. Así que creo que hay preguntas que a la gente le pueden llamar la atención. Pero antes de eso, sin salir de redes sociales, te iba a preguntar, por un lado, ¿cuál es tu favorita? Porque la gente puede decir, mira, es que esta funciona muy bien. Ya, pero le tengo cariño a esta. ¿Cuál es tu red social favorita? Pues tío, es curioso porque ni siquiera es la que más uso, pero es la que más me gusta y la que más veo que más potencial tiene, que es Discord. Que para algunos no es ni una red social. Claro, tío, pero igual que WhatsApp para unos no es una red social, sin embargo tiene estos features, estas características de que tú puedes subir stories a WhatsApp, que además me encanta porque de pronto es como albañil o a la pop, ¿no? Y ves un story suyo de él como en un atardecer. Muy random. Pero Discord, que es como este, es Slack barra… yo qué sé cómo decirlo. Yo lo definiría como un Teams para gamers. Un Teams para gamers. Y esto que dices tú de para gamers, yo creo que es que lo que pasa, y esto es un histórico, ha pasado con YouTube, pasó con Twitch, son plataformas que están para todo, pero siempre el gaming es lo que genera la explosión, ¿no? Los primeros youtubers millonarios fueron el Rubius y PewDiePie, pero luego ya hay youtubers de todo tipo, ¿no? Y yo creo que Twitch era en JustinTV, que era una plataforma de contenido para niños y adolescentes, pero el canal que funciona es el de videojuegos, pues ala, se convierte en Twitch y es Twitch. Pero yo creo que luego de ahí se abre. Creo que con Discord pasa lo mismo, es una plataforma para explicarlo, en la que tú tienes distintos canales en los que te metes por topics, pero de una comunidad. Yo ahí, por ejemplo, en Discord, mogollón de madres que entran como para averiguar sobre higiene digital y cómo gestionar las redes sociales y los videojuegos con sus hijos. Perdóname, ¿en serio? Te lo juro. O sea, yo tengo un Discord, yo me hice un Discord de la pandemia, pero yo, por las razones más ilegales, en realidad, que a mí me da igual decir, que es que te permitía muy bien compartir pantalla, tener los chats, así que en la pandemia mis amigos y yo veíamos Ricky Morty juntos. Veía Ricky Morty juntos sin problema. Y nos metíamos a la veda un chat de audio, así que podíamos verlo y oírnos. Y últimamente pensaba mucho en que Discord, me da la sensación de que la gente a partir de cierta edad no lo tiene nada ubicado. Es que es fuerte. Yo te juro que si Discord de España hablara conmigo, fliparían. Mi ratio de conversión de gente de no sé qué es esto, a de pronto yo en mi Discord hemos llegado a estar 2.900 personas o incluso hemos superado los 3.000, de gente que era como no sabía qué era esto. Pero yo hacía directos ahí. Es que digo hacía porque este año he estado tan liado que además le pido perdón a toda la comunidad, no he podido dedicarme tanto. Pero tío, es un sitio en el que de pronto yo abrí un canal, venga, higiene digital, ¿cómo hago mi agenda? ¡Pum! Y la peña iba construyendo sobre eso, que es lo mejor de Discord, es lo descentralizado que acaba siendo. Porque yo en Instagram, en X, en lo que sea, yo pongo algo y puedes comentarme, puedes retuitearme. Pero soy yo en el centro. En Discord yo soy la excusa para que 2.900 personas se pongan a hablar de libros, tío. Recomendaciones de libros que acabo yo y que la voz cantante la llevan ellos porque se abren sus propios foros. Discord es para mí lo más próximo a un entorno físico. Pero perdóname, entonces en tu Discord la gente puede crear los temas que, claro, me parece una gestión preciosa. Claro, hay una parte que tú te abres canales. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el de higiene digital, que lo abrí yo y tal, para hablar de cómo utilizar mejor tus dispositivos, usar menos tal. Hubo un chaval que él estaba en Patreon también y que él empezó, o sea, él entró en un proyecto hombre por adicción a la tecnología, ¿vale? Entonces él incluso dejaba de usar Discord y Patreon durante mucho tiempo. Pero de pronto un día llega y dice, oye, he vuelto. Y abrió su propio canal compartiendo su experiencia y donde la gente le podía preguntar porque si se sentían identificados con él, pues de pronto él les podía dar sus consejos según su experiencia, tío. Qué bonito. Pero este es uno de... Que si ahora mismo te metes en el Discord, de Somos Legión, hay no sé cuántos canales abiertos por gente, tío. Pues recomendamos... Sí, sí, sí. Es la primera vez que recomendamos el Discord de alguien. Es que es muy barro. Es loquísimo. Cómo llegas, además, ¿no? Te metes en Discord, somos... Yo mismo no sé usar muy bien Discord, pero me encanta cuando lo usas. A mí me gusta mucho, pero se me hace un poco de bola, pero por la cantidad de posibilidades que tiene. Pero me parece que abrirlas todas a la comunidad es algo que la gente no suele hacer. Mira, tío, te voy a decir lo que le pasa. Discord para mí tiene el mismo problema que blockchain. Es difícil entenderlo y el diseño y la puerta de entrada es muy complicada. Te iba a hacer preguntas acerca de conceptos de Internet que nos han venido últimamente, pero te quería preguntar antes de nada cuál fue tu primer móvil. Porque eres un tío que manejas Discord con una soltura increíble y eres capaz de convertirlo en la plaza del pueblo. Pero claro... La peña no lo sabe, ¿eh? La edad, ¿eh? Tío, es que te voy a decir una cosa. Muy buena piel, ¿eh? O sea, quiero decir, tienes un cuadro que envejece por ti en el sótano. Mi consejo de belleza es nace de mi madre. Ya, ya. Porque mi madre, tío, la tienes con casi 80 años y la peña flipa. Sí, no sé qué tenemos. Los Farrell Williams, igual también es madre de Farrell. Tenemos ese rollo, tío. Sí, 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 pero... Yo tengo 45 años. O sea, de hecho, ahora estamos haciendo un programa con Gorgo. No sé si te suena a Gorgo de Eretix y tal. Pues él y yo hacemos un programa que se llama 20 años porque Gorgo y yo nos sacamos 20 años. Te voy a decir una cosa. Vi un clip ayer y acabo de ser consciente que os sacáis 20 años. 20 años, tío. O sea, podrías ser su padre y en absoluto lo pareces. Es fuerte, tío. La verdad que hay un punto en el que no sé si quiero hablar de Discord o de cuántos antioxidantes comes a la semana, ¿eh? No, no, no. Que te lo juro que mi chica dice pero si no te cuidas nada la piel eres horrible. Me lavo con agua fría y ya está la cara. Pero mira, mi primer móvil, no sé si te puedo decir cuál porque era... Ah, bueno, sí. Te voy a decir cuál porque es verdad que ese fue el primero. El primero fue un Motorola de los que se abría así pero que la pantalla era la de ochos. Oh. Ni siquiera digital como de pantallita LED en la que puedes como las calculadoras. Como las fucking calculadoras, tío. Ese fue el primer móvil que entró en mi casa y te voy a decir otra cosa que te vas a quedar loco. Yo debía tener 16 años, ¿no? Es decir, esto es cuando entra Moviline en España, ¿vale? Que dime si es 96, 97. Ahí tengo yo mi primer móvil. Y porque yo ya empezaba a currar como actor, tal. Tenía una pizzería de mi hermana y no me acuerdo por qué pillaron este móvil. Yo me quedé con él y a día de hoy mi número de teléfono es el mismo ¿En serio? cambiando el 9 por el 6 porque antes empezaban por 9. Hostia, yo eso ni lo sabía. Antes empezaban por 9. ¿No has cambiado nunca? Nunca he cambiado mi número de teléfono. Si alguien tiene mi número de teléfono móvil de cuando yo estaba en al salir de clase solo tiene que cambiar el 9 por el 6 y me puede llamar. ¿Qué pesaría ese móvil? Porque sería, claro, es que antes eran buenos tochorros. Buen tochaco, tío. Medio kilo. Sí, sí. Era un tochaco. Y luego, y yo recuerdo, tío, y esto lo utilizo mucho en las charlas y cuando hablo de lo arrogantes que somos con la tecnología y de lo que no nos damos cuenta de cómo la malentendemos, yo recuerdo en el plató de Todos los hombres sois iguales antes al salir de clase con una actriz que me dijo uy, pero tienes un móvil a tu edad y dije sí. ¿Por qué? Me da la tecnología. No, 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 vale, vale. Sí, lo entiendo. Incluso lo respeto. Dice, pero yo jamás tendré uno. Un Goya igual no tienes pero un móvil, tío. Pero un móvil tienes. Con cinco cámaras, además, en la parte de atrás. hace poco salió que se hacía viral el primer vídeo en el que Sakira veía un móvil con cámara y decía, ¿qué es eso? ¿En serio? Sí, Sakira en plan, no, 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 para, para todo que tiene esa tía. Tiene eso. Para, para, para. Así que bastante increíble. Vale, te quería preguntar acerca de conceptos de los últimos años. Hemos hablado antes del blockchain. Sí. Te quería preguntar por los NFTs, que es una cosa que hace un par de años no se hablaba de otra cosa. Sí. Y ahora da la sensación de que ha muerto, lo han apaleado y lo han enterrado en el jardín. Fíjate, lo mismo que hemos hablado en el primer episodio de 20 años, hablamos de esto bastante porque hablábamos de por qué no está nadie hablando de Bitcoin cuando literalmente, tío, antes de que gane Trump, ya Bitcoin estaba en máximos históricos, ¿eh? Y nadie estaba hablando de Bitcoin. Ni Dios, tío. Y nunca había valido tanto. Ahora ya vale más todavía, ¿no? ¿Qué pasa con los NFTs? Lo mismo que pasa con lo mismo que pasó con las .com en los 90, que cuando surge y pasa, esto es histórico, pasa con casi todas las tecnologías, cuando nace una tecnología que además es relativamente fácil de introducirte en ella, todo el mundo empieza a hablar de ello y surge el boom especulativo, ¿no? Todo el mundo empieza como vamos a crear cosas, no saben ni para qué sirven, no saben qué valor van a tener, entonces todo el mundo invierte, estalla la burbuja y luego si la cosa va bien y si la tecnología finalmente tenía sentido, se crea una corrección, ¿no? Casi todo se quiebra, se queda lo que de verdad vale y la gente empieza a adoptar lo que se establece. Pasó tal cual con las páginas web en aquel momento. Vale, pues con los NFTs lo que pasa es que ha habido tanta especulación y el cringe es tan fuerte que ya la gente está como muy alejada. ¿Los monos esos? Los Boredapes, o sea, para el arte era una pena, tío, porque, vale, pero tú piénsalo, yo tengo muchos amigos que son artistas digitales, artistas digitales que alucinas, Peña que ha currado con Kanye West, con Travis Scott, ¿vale? Que han hecho campañas increíbles con marcas muy tochas. Tú si eres un artista digital, tú lo que tienes al final es un MP4, ¿vale? Sí. ¿Cómo vendes eso, tío? No lo puedes vender, no había mercado para ellos más allá de las marcas y que los artistas les compren por hacer 3Ds, ¿vale? Tú de pronto encuentras una vía en la que además saltándote las galerías, que algún día habría que, joder, hacer que todo el mundo entienda ¿por qué no tienes arte? Porque las galerías se quedan un 50% de lo que vende un artista, es que suben los precios y pues... No era yo consciente de que funcionaran como los teatros muchas veces. Claro, tronco. Es una sangría y encima como tú tienes que ir a una galería porque es el que te dice tú eres artista, porque si no estás en galería no eres artista, con lo cual tu obra ya no se vende por 5.000 sino que vende por 150 en el rastro, ¿vale? Entonces es una cosa súper injusta. De pronto, esto de los NFTs, si te quedas con lo bueno, con lo puro, lo que de verdad era esperanzador era todo tipo de artistas, pero en especial artistas digitales que hacen 3D, tío, que hacen vídeos en loop y tal, que hacen GIFs, si quieres, ¿vale? pero que tienen ese componente artístico podían vender, tío, una titularidad, un certificado que dijera, mira, va a circular por internet igual que la Yoconda, porque yo puedo tener para Yoconda ahora mismo 17 en mi casa, ¿vale? Pero la original es una y es verdad que esa está pintada a mano lo que quieras, pero el certificado por lo menos tú lo tenías. ¿Para qué? Por tener el placer de haber pagado al artista. Bueno, como el que tiene arte en casa, el que tiene arte en casa no tiene por el placer de tenerlo. Efectivamente, porque apoyas a un artista, porque te mola tener y ya está y lo único que pasa es que lo tienes. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía no hay una infraestructura digital o figital, ahora vamos a eso si quieres, que incentive de verdad, yo para qué quiero tener esto en un disco duro. Otra cosa es que tenga un entorno digital como era cuando empezaron a comprar real estate, inmobiliaria en lo que llamaban, que nunca lo llamaré yo así, metaversos, yo los llamo en mundos virtuales. Ya, pero eso es un poco una mierda, tío. Yo lo que prefiero es otra cosa es si de verdad se empiezan a hacer en serie gafas de realidad mixta, realidad aumentada, empezamos a llevarlas tanto como llevamos los móviles y no me digas lo que me dijo la actriz, yo nunca llevaré esas gafas. No, 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 yo estoy abierto a... Por eso digo, de pronto puedes llevar esas gafas. Ah, pues de pronto ahora entras en mi casa y lo primero que te aparece al entrar en mi casa es que has abierto mi casa con el código QR que yo te he dado porque ya no tengo una llave para entrar y entras en mi casa y lo primero que ves es un cuadro y dices, hostia, ¿tienes un Banksy? Claro. ¿Vale? Sí, tengo un Banksy en NFT. O sea, que tú crees que en realidad, claro, ahora es verdad que estamos en el valle del cringe, pero crees que lo atravesará bien y los NFTs volverán para los artistas. Es verdad que, como tú dices, se regulará y a lo mejor irá solo para la gente que lo va a usar y no tanto para la especulación, pero tú crees que llegará otra vez al que la gente hable de los NFTs sin hacer después... Vale, voy a ver si soy capaz de hacer eso sin hacer lo que dice que es mi novia que hago y que me odia que es regalar una idea brillante, ¿no? Pero yo soy tan viejo que yo vi a Nirvana en directo. Vale. Yo vi a Nirvana en el Palacio de los Deportes. Eso significa que yo conocí a Nirvana muy pronto. Yo tengo una bonita historia que contar, pero si yo hubiera comprado los derechos de Bleach o de Inútero, ahora mismo, además de una bonita historia que contar, sería probablemente millonario porque tengo una parte de Smells Like Teen Spirits. Ya. Un fan no puede hacer eso. Un fan directamente es que no puede hacer eso. Se jode. Son los sellos discográficos los que dicen tú, pic, tú, pic, tú. Ahora es que crecen en Instagram y es como tal. Ahora tú imagínate que yo te digo mira, soy un artista y necesito un capital de 100.000 pavos, 30.000 para sacar mi disco y empezar mi gira. Pero voy a vender unos NFTs para conseguirlo. Y ese NFT que se queda para siempre registrado en tu móvil o en tu wallet, en tu wallet realmente, ¿vale? Te va a dar acceso a todos mis conciertos de por vida, ¿vale? Y encima los vas a poder revender. Entonces de pronto ese artista es Coldplay. Claro. Y de pronto tú tienes una entrada para el concierto de Coldplay donde quiera que esté. Y si es en Tokio y tú no estás, tú la sacas a la venta. Saco a la reventa. Pero en la reventa esta vez el artista no se queda sin nada. Tiene escrito en el código de ese NFT que cada vez que tú revendes ese NFT el artista se está llevando un porcentaje, el que sea. Es que ojalá llegue ahí porque la idea romántica es muy guay. Es que tiene sentido y es posible. Y hablando de cosas que están un poco en el… Es que es una pena porque la tecnología está avanzando mucho pero estamos pasando como un valle un poco raro porque por ejemplo los NFTs están muy de capa caída pero el concepto del metaverso bueno, bueno. Eso sí que le han pasado la cara un poco por el barrete. Y ojo, yo soy, que estábamos hablando antes de las gafas de raida mixta, yo tengo las meta quest 3, estás ante un amante de todo esto de verdad. Claro, pero porque yo y si vas atrás en mis vídeos lo verás, yo estaba en aquel momento en el que todo el mundo era como el metaverso de Mercadona, el metaverso del país, tío. El metaverso de Casio, hubo un momento en el que todo el mundo tenía un metaverso. Yo me preguntaba, yo decía, pero ¿quién se ha creído que las personas van a querer trasladar su experiencia de vida física a un mundo virtual que no es un metaverso? A un mundo virtual creado por gente que no sabe hacer videojuegos. Es que esa es otra. Es que esa es... Por favor, sí, sí, pero eso es la cosa que más rabia me daba. Voy a... O sea, claro, tío, tú... Que es que estáis llegando tarde, tío. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Pero es que estáis llegando tarde ¿y a qué? O sea, yo recuerdo una conocida marca de cervezas que hace los directos de su marca de cerveza en un metaverso que, repito, es un mundo virtual, no es un metaverso. No le pongas nombres a un mundo virtual, ponlo, no lo llaman, un mapa. Y digo, pero si yo... ¿Y la cerveza dónde me la tomo? ¿Qué es? No, en mi casa. Me pongo unas gafas. Tenía un momento de conversión complicado. En calzoncillos. Entonces, error, el error fue, primero, llamar metaverso a los mundos virtuales cuando para mí el metaverso es lo que ahora Apple ha sido muy listo y le han llamado computación espacial y tiene mucho más sentido que es, en lugar de trasladar la experiencia física a un entorno digital en el que tú estás sentado con unas gafas, trasladar la experiencia digital a los entornos físicos. Y es a donde ya vamos a que yo ahora me pongo unas Apple Vision Pro, puedo tener la tecnología hasta así through, yo veo el mundo en el que estoy, pero puedo empezar a intervenir en él. Y tú y yo podemos tener unas palas digitales con una pelota digital y estamos jugando al ping-pong y encima rebota con las paredes de la realidad física. Eso es el metaverso, es decir, un momento en el que distribuyes Internet por todo el espacio físico. Existe esa tecnología, existe el hardware, el software y todo para hacerlo. Eso va a suceder y eso es lo que siempre debió ser como se entendía el metaverso, pero la gente entendió que los mundos virtuales empezaron a comprar. Digo, pero si eso no es escaso, pero si, te quiero decir, de Centraland compras la parcela, es que es muy cara. Pero si luego hacen más. Claro, si es lo bueno de… Bitcoin, lo bueno que tiene es que es escaso. Bitcoin tiene 21 millones de Bitcoin, no va a haber más en la historia. Llega un momento que se dejan de hacer. Eso es escaso, de verdad. De Centraland no es escaso, de verdad. Pero puede ser que estemos en un punto en el que las marcas se comportan con el metaverso como cuando a finales de los 2000 las marcas se comportaban con el rap, que salían batidos de rap y decían, la mascota de esto siempre han sido unas ardillas. ¿Y si rapean? Puede ser que estemos ahí, que todo el mundo está como, no, para. Es Monty Barnes con el gorro de lana, ¿sabes? Es 100% eso y yo entiendo que las marcas lo que pasa es que además luego, claro, esas cosas convenientemente salen como a final de año y entonces cuando les sobra todo el presupuesto dicen, vamos a gastarlo y empiezan a gastárselo pues en metaverso e hicieron también sus propios blockchains, ¿no? Empresas que hacen su no sé qué en blockchain, cogen cualquiera de estos términos y se lanzan a ellos sin mirar atrás y sin mirar adelante también en muchos casos. Entonces yo creo que por eso ese era uno de los motivos por los que yo antes de dedicarme a lo que me dedico montamos esa revista y consultora como para ayudar a... Neutral era. No, era Revisor. Neutral es Neutral, la de Ana Pastor que nosotros estábamos ahí y llegamos a estar en sus office porque hubo muy buen rollo siempre con ellos pero lo mío era Revisor y Revisor era una revista online gratuita en la que yo hablaba de todas estas movidas. Bueno, yo no, mi chica y yo la montamos y luego teníamos a más gente escribiendo, Chema, Virginia y tal y escribíamos sobre todas estas cosas para que la gente lo supiera gratis pero luego vendíamos proyectos pues a empresas de todo tipo intentando orientarlas y decirles mira, esto es lo que hay y esto es lo que no hay. Claro. Pero bueno, y ahora vivo mejor. Da la sensación de que hay un montón de conceptos como dices que llegan las empresas se enteran de que ahora esto es lo que se lleva se arrojan a ello muy erróneamente en general se arrojan como hay un bosque vamos al bosque y van descalzos van sin crema se siente así y luego de repente las empresas entran en el bosque les pican los mosquitos se pinchan con algo tal y dicen vamos a no hacer esto nunca más de todas las cosas que ha habido en los últimos años entre tweets metaverso NFTs hay alguna cosa que te dé un poco de pena que las marcas hayan dicho esto se podría democratizar para todo el mundo y que hayan abandonado y que ahora ya no hablemos de ello porque bueno mi sensación es que con el metaverso ya está como que mi madre ya ni le interesa ni le va a interesar pero es que está bien porque lo mejor que puede pasarte con la tecnología es que a ti no te estén diciendo qué tecnología es es decir la luz es fantástica porque tú le das un interruptor estás totalmente desconectado de la planta de energética del cableado que hay detrás de tus paredes tú lo que quieres es saber con confianza que cuando tú le das al interruptor se hace luz esa es la tecnología que funciona sola si tú le hubieras dicho si yo le hubiera dicho a esa chica que me dijo yo no voy a usar un móvil le hubiera sacado un smartphone y le hubiera dicho mira pues ahora tienes uno en el que puedes navegar por internet me hubiera dicho ¿cómo? pantalla táctil yo recuerdo cuando anunciaron la pantalla táctil del iPod Touch la cantidad de gente en Reddit como pero pero ¿quién quiere eso? ¿qué utilidad va a tener? hace poco mira estaba viendo antes de venir aquí un vídeo de Noel Gallagher de uno de los Gallagher diciendo el consumidor el consumidor es idiota no sabe lo que quiere no sabe esto y tienes Jimi Hendrix siempre tratando también a su público como es Gallagher y además dice perdona mi consumidor no pero dice hay que pagarme el divorcio pero es verdad la frase que decía Henry Ford que era si lo hubiese preguntado a la gente qué es lo que quería habrían dicho caballos más rápidos y yo hice un coche entonces es verdad que está eso yo creo que yo creo que lo mejor es un poco que la gente por ejemplo el proyecto de blockchain que ganará será el proyecto que no mencione que funciona en blockchain ¿sabes? el metaverso ahora que esa palabra está tachada cruzada y desplazada spatial computing computación espacial creo que es más amigable y creo que cuando que sí que me veo sin que se dé cuenta a tu madre de pronto usando con el móvil o algo de realidad aumentada ¿sabes? o realidad mixta o poniéndose unas gafas y diciendo ah qué guapo esto sin darse cuenta pero yo para mí los grandes como las cosas que he perdido no el metaverso me parece que le ha pasado lo que le tenía que pasar mundos virtuales son lo que son tienen que seguir siendo lo que son y el despliegue de internet en lo físico es lo que viene y va a venir porque gracias a la inteligencia artificial generativa multimodal eso va a tener alas y lo que sí que espero que vuelva y eso me daría mucha pena que se pierda es la oportunidad de crear un internet mejor con blockchain cuando la gente habla de un internet mejor la verdad que eso sí que suena tan abstracto suena muy abstracto que la gente piensa y cómo mejoras internet ya así que ya supongo que lo veremos sí o sea hay muchas cosas ¿no? cómo la mejorarías es verdad que aquí en blockchain no te va a solucionar las fake news a lo mejor aunque podría porque podrías verificar de dónde viene realmente esto tú podrías incluso verificar hay un proyecto de world o una idea una prueba de concepto que era si yo cojo y subo un vídeo con una prueba de humanidad de la persona que lo ha grabado y del medio que lo ha publicado y tal yo sé que este vídeo es así si este vídeo está generado por un bot y tal y no prueba su humanidad esa persona es decir no se hace responsable de lo que ha hecho ya sabes que ese vídeo está fabricado está modificado está alterado para eso como tú tienes un registro al final la cadena de bloques lo que es es un libro de registros como un diario en el que vas apuntando las cosas es el cuaderno de una boda el cuaderno de una boda que bien me lo he pasado como me alegro por ti Enrique pero por si en internet es ese rollo y luego que puede pues puede dar pagos tío ahora mismo tú piénsalo yo tengo tú has dicho tengo casi un millón de seguidores en tiktok sabes cuánto dinero me paga mi tiktok bueno claro nada me imagino que la nada así que de repente poder monetizar redes claro tío poder monetizar además de manera más justa y más directa y real y que de pronto y que de pronto parte de esos anuncios que tiktok mete en mis vídeos a mí me los pueda distribuir y que además yo pueda no como en youtube que yo no sé no 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 yo quiero ir a ver cuánto cuánto esto es interesante creía que tiktok o sea que te he dicho nada como muy alegremente pero yo sí que pensaba que a alguien con una cuenta de un millón de seguidores tiktok le pagaba porque estuvieron pagando yo me enteré tarde por cierto gracias a Pau Mila que me lo dijo y me hizo sentirme idiota estuvieron pagando los creadores en España pero yo ahora vuelvo a yo al meme este de are you guys getting paid pero a vosotros os pagan a mí me dijeron que eso se quitaba y ya no estoy cobrando en serio por reproducciones en tiktok no 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 y luego ya no te digo ¿y en instagram? ah instagram olvídate claro yo vendo entradas quiero decir mi relación con las redes sociales es yo vendo entradas así que quiero seguidores para que vean que pueden comprar mis entradas sin embargo tu contenido vale con lo cual tu contenido debería estar ya dándote a ti algo ¿sabes? y de la misma manera que creo que tendría que haber una oportunidad para que la gente mis suscriptores de instagram que tengo o los de patreon no se queden solo con que guay que apoyo a este chaval a este mendigo tirándole algo en la gorrilla sino que de pronto a medida que yo crezco económicamente también puedan tener un para mi el modelo genial y esto tiene mucho que ver con blockchain pero vamos a decir este proyecto que no es blockchain es una red social en la que tú tienes como sabes en coinbase que puedes invertir en criptomonedas pues tener una cartera de artistas ah y si le va bien a este vas comprando vas comprando acciones de artistas he pensado mucho en un comunio yo de artistas ¿comunio? ¿el comunio sabes lo que es? no ah pues pues te va a encantar a lo mejor yo es que no soy fan de fútbol pero tengo muchos amigos que les gusta el fútbol pues básicamente tú te fichas tú te haces un equipo con jugadores reales de la vida real ¿un fantasy fútbol? sí un fantasy fútbol y se va actualizando con qué tal funcionan los partidos cada día así que si este marca un gol a ti te dan puntos pues algo así con artistas sería muy precioso ese rollo vale oye tenemos poco tiempo en realidad pero porque es que hay muchas cosas que hablar contigo quería de redes sociales solo te quiero preguntar un par de cosas más y nos vamos porque es muy interesante tu opinión hay mucha gente obsesionada con crecer en red de la importancia que también hay una cosa muy importante que es lo que dices tú ¿qué quieres hacer con tus redes? claro pero ¿cuál es la red en la que crees que tiene más sentido iniciar una comunidad ahora mismo? es decir soy artista tengo mi contenido música, vídeo lo que sea con cierta constancia con cierto tal ¿cuál crees que es la mejor? a ver bajo asuntos absolutamente subjetivos y fíjate que y esto se va a ver que son esto porque yo ni siquiera la estoy utilizando ni la estoy explotando tanto pero al final la que mejor funciona sigue siendo YouTube a nivel de monetización de que si tú haces un buen SEO tu contenido se distribuye fenomenal es la que mejor paga a los creadores ¿sabes? y la que mejores condiciones tiene pero yo lo que te diría es ¿para qué elegir? si tú haces contenido por ejemplo de YouTube y haces vídeos entonces ya está ya puedes sacar shorts y ya puedes sacar esos shorts y distribuirlos en Instagram y en TikTok los puedes distribuir en X también ¿vale? y si encima escribes un poquito puedes sacar esas píldoras en X y tal ¿sabes a qué red no le hace mucho caso? y debería hacerle caso yo creo que todo el mundo que se quiera dedicar por lo menos a algo es que todo el mundo quiere dedicarse a algo profesionalmente LinkedIn ¿en serio? claro tío es que esa cara que me pones claro LinkedIn yo soy esa gente lo lamento pero a careta de descubierta a mí LinkedIn me da un cringe que me muero es que son la bomba tío pero ¿sabes qué es lo bueno? precisamente es como mira yo me acuerdo que cuando yo era DJ ¿vale? había un garito como muy pijo que eran Els ¿vale? o también lo que pasaba cuando ibas a Pachá cuando los malasañeros íbamos a Pachá éramos guays porque éramos los malasañeros que iban a Pachá llevaban tatuajes íbamos vestidos raros si tú de pronto te metes en LinkedIn y cambias este discurso de he aprendido lo que es la resiliencia claro es que ese es el problema no 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 pero tú de pronto llegas y rompes eso y creas tu discurso con tu estilo y lo haces en LinkedIn man que en LinkedIn la gente está buscando gente a la que contratar o sea ahí es donde la gente está buscando literalmente gente a la que darle dinero por cosas es verdad que donde están las perras es en LinkedIn no es en Instagram o sea te diré o sea perras directas sobre todo de lo que es trabajo sabes eso sí bueno mirando al futuro un poco ahora mismo hay cosas que es decir ahora mismo ya hemos dejado otras cosas que al principio daban miedo y parecían que iban a cambiar las cosas y no han cambiado tanto pero ahora mismo hay una cosa que se habla mucho que es Neuralink sí y wearables de inteligencia artificial cacharros que puedes llevar que sé que a ti te emocionan y sé que tú estás muy a la vanguardia y no sé mucho de ellos Neuralink sé que lo que se habla es prácticamente que te van a implantar una cosa en el cerebro y suena ya muy futurista en plan Terminator y no lo has mencionado pero sabes que es de Elon Musk también que es de Elon Musk también de Elon Musk la verdad que últimamente Elon Musk a la gente no le encanta porque está en una etapa muy política sí demasiado así que que es una pena porque cuando solo era el malo de Perry el ornitorrinco a mí me gustaba más cuando solo era he inventado esta cosa increíble pues vale y que sigue y que sigue inventándolas que por eso a mí me gusta como una figura en la que podemos hacer un balance de que sigue siendo brillante pero da mucho miedo Neuralink es una cosa o sea esto es un dispositivo dentro de lo que se llaman BCIs Brain Computer Interface interfaces cerebro-ordenador que lo que hacen es plantearte la posibilidad de para qué vas a estar utilizando el teclado y el ratón o los dedos en una pantalla táctil cuando puedes pensar y que el ordenador te entienda es complejo pero poco a poco estamos encontrando encontrando cada vez más esas señales ya sea por electroencefalogramas por electromiografía tú estás viendo que eso es como los nervios como se conecta tu cerebro con los músculos entonces mi apuesta era y creo que la voy a fallar me da mucha rabia que a finales de 2024 íbamos a tener un dispositivo digamos pues de uso para varias cosas porque ya hay dispositivos de Brain Computer Interface ¿hay alguno que funcione? bueno no conoces a Perry Perry Carrie o algo así que es la chica esta que se pasa el Dark Souls con la mente ah bueno si la había oído la has visto se pone como un gorro es un eje se lo pone así y se pone así y no sabes cómo se pasa el Elden Ring el sí sí el Dark Souls es una bestia esta tía y ella lo que hace es como programar el bicho para que vaya entendiendo muy bien que es lo que ella le está claro ella se ha bindeado claro pero es que me parece visto desde fuera parece muy abstracto o sea pero yo lo que sé es que es una chica que se ha bindeado el cerebro para poder manejar al personaje así que sí tío es decir pero lo que ha hecho si ha ido claro tú aquí tienes el dispositivo que encima este es no invasivo porque el Neuralink este tiene que abrir el cráneo eso es lo que le da miedo a la gente todos pensamos mira dame el metaverso pero no si me vas a abrir ábreme el brazo joder dame brazos mejores me cortas una uña yo parto de la humildad y de que Elon Musk es una persona mucho más inteligente que yo pero la verdad es que me parece raro y ya me lo ha demostrado en otras ocasiones pero con cosas que he dicho ah esto no ah mira ibas por ahí con los coches pero con el esto digo pero tú como crees que la gente va a coger y va a decir sí ábreme el cráneo que luego cuando salga el nuevo modelo de Neuralink y yo lo tenga que actualizar que me voy a la casa de las carcasas es que he visto el iPhone tío lo que no puede ser es que en dos años saquéis Neuralink 4 y el cargador del Neuralink anterior sobre todo porque va al cerebro claro y tú aquí y tú eres el Neuralink el 10-1 sí ah ya no actualizamos ese ya no lo actualizamos lo siento tienes que volver a pasar ya no damos soporte así que da un poco de miedo en cambio lo de Perry que la tenéis ahora en pantalla es claro fíjate es no invasivo ya se lo pone por encima tío madre mía mírala y ella llega y se hace unas partidas que flipas esta chica mola mogollón y lleva mucho tiempo haciéndolo entonces ella lo que te digo tienes el dispositivo la inteligencia artificial que es la que va enseñando al dispositivo según las señales que va detectando y le va diciendo vale pues esta que elimina el ruido elimina el ruido porque claro tú piensas tú estás pensando ahora mismo ataca pero también estás pensando madre mía las zanahorias que compré ayer se me están poniendo malas hay un problema que es que yo estaría todo el rato pensando ay que te voy al gimnasio creo que a primera hora bueno luego a las 6 voy otra vez que decepciono a la mamá pero pues todo eso todo eso te lo va digamos que tú también tienes eso una IA bastante buena que te va limpiando ese ruido uff muchas cosas el mundo se viene raro eso sí que da un poco de miedo hay alguna cosa en la que pueda yo no estar cayendo que digas mira se viene esto y la gente no es consciente hay alguna futura cosa que crees tú que vamos a ver igual que dices para 2024 has dicho que para 2024 un neuralink no invasivo no va a llegar no va a llegar lo más parecido es esto si esta muchacha lo tiene si si pero yo pero yo me refería vale yo me refería te voy a decir a que me refería si no y aparte para usos que más allá de entrenarlo para que jugar a videojuegos te voy a decir que es lo que ha salido que es lo más parecido con lo cual me pongo eso como mi premio de consolación hace poco salió Meta ha sacado las gafas Orion no sé si las has visto no lo has visto esto esto es un prototipo que han sacado pero es un prototipo que funciona que lo han probado ya mogollón de de creadores de contenido norteamericanos yo estoy preseando para que me lleven ahí a probarlo son unas gafas tío un poco más grandes pero gafas ves a través si no son las metafues que al final es estar con un cacharrón de puta madre gafas de cristal vale parecido a lo que ha sacado snapchat pero mucho más pequeñas mucho mejores en las que tú proyectas cosas de realidad aumentada realidad virtual y realidad mixta entonces tú puedes ir como sabes como interactuando con lo que te decía esta pelota de ping pong que puede rebotar contra la pared esa pelota de ping pong digital que rebota contra la pared muy física ahí la tienes estas gafas tío todo el mundo habla de las gafas pero no hablan mírale la pulsera mírale la mano derecha ¿qué tiene ahí? vale pues eso que tiene ahí este tío es una pulsera que diseñaron una empresa que se llama Control Labs que Meta compró hace años y lo que hace es leer electromiografía las señales de tu cerebro a la mano tú en Apple Vision Pro si te acuerdas cuando la presentan tú haces así y vas señalando cosas ¿verdad? porque tiene muy buen eye tracking y tú puedes señalar ah quiero mover esto así vale con estas no hace falta que estés en el campo de visión yo puedo tener la mano aquí y hacer así sin que la gafa lo vea y lo está leyendo la pulsera entonces ahí tienes un dispositivo BCI que está leyendo tus señales cerebrales no pero sí las nerviosas para controlar un dispositivo digital de uso común que te podría servir para hacer llamadas para hacer whatsapps para tal y tal y que creo que en un futuro te leerá porque ya hay muchos casos pero son todos experimentales y prototipos que te lean las palabras que tú estás pensando para enviar un mensaje por ejemplo mira yo no te voy a mentir yo las MetaQuest 3 que me las compré que son las que tienen realidad aumentada fue porque si hay algo que a mí me gusta que es un pequeño placer es verme una peli o una serie mientras cocino y yo pensé si la puedo ver aquí dentro de mi campo de visión todo el rato ¿tú crees que para 2025 vamos a vivir ya esto? un rollo Oreo no necesariamente la Oreo o sea yo me veo yo me veo más como en que o sea yo espero que en 2025 sí que a ver espero luego nunca sabes qué es lo que sale mal de esto pero sí me puedo imaginar un BCI para 2025 yo creo que para 2024 ya estaba pero creo que va a ser es que es lo que pasó con la inteligencia artificial generativa ¿no? o sea ya había Dalí ya había ChatGPT pero no era lo que vimos en noviembre de hace dos años ¿sabes? que fue como ¡guau! que acaba de pasar tío y de pronto empieza a crecer y es cada vez más fuerte y más desarrollado entonces yo creo que 2025 puede ser el año del GPT de los BCIs uff sería increíble muchas iniciales sí sí lo que pasa tiene un problema también todo esto que es que la para seguirlo es complicado es muy complicado tiene muchas palabras muy técnicas yo intento explicarlo todo como de verdad lo ensayo con mi perro yo intento explicarlo con lo del libro de boda quiero decir pero hay que admitir que son mundillos complicados vale hemos visto hoy mucha actualidad de tecnología tenemos un pequeño consultorio hay varias dudas pero de vez en cuando nos manda dudas la gente ponme música de consultorio porque además son dudas que tienen que ver con esto un poco bien la primera trabajo en una empresa de marketing digital y llevo un año haciendo que ChatGPT me haga los copies tanta gente el otro día hablé con mis amigos y me dijeron que moralmente les parece mal es cierto que mis amigos son artistas ¿qué opináis? yo creo que no es lo mismo pero últimamente la gente está planteando mucho esto y yo tengo amigos que les hacen los copies ChatGPT desde que ChatGPT puede se los hace sí y les salen bien a ver los revisa claro y les va echando a la misma conversación quiere decirles tiene educado al ChatGPT el ChatGPT la verdad que ya es un poco como cuando hablas de un perro en plan no, si lo educas funciona bien no te muerde la almohada es que decir a mí me parece que muchas veces decimos le hace los copies yo dudo que haya ni un solo buen copy que salga de decirle hazme un copy para una pasta de dientes no yo creo que hay mucho más oye tengo esto te tiro estos datos voy a este target voy a no sé cuántos voy a no sé qué voy a no sé qué quiero este tono me hace gracia tal me hace tal papá y entonces te hace los copies claro y realmente al final de lo que se trata es que tú estás colaborando con una inteligencia artificial de la manera en la que en otras circunstancias lo harías en una mesa de guionistas así es como me lo tomo yo yo no quiero que GPT me escriba los guiones pero me hace una ayuda increíble porque yo para empezar tío lo que hago es cuánto de lo que estoy diciendo es falso lo primero que le pregunto tú se lo preguntas hombre tío en qué me estoy equivocando y no solo eso en qué me estoy equivocando o en qué podría estar equivocado o en qué estoy sesgado mira yo te voy a decir una cosa que he vivido hace poco y que pensé estoy deseando que GPT me ayude con esto yo como tantos cómicos hablo de temas que muchas veces son comunes y a veces pueden no ser comunes pero cuando se desarrolla ya la actividad de cómico a lo largo de muchos muchos años con diferencias de 7 años llegamos a una misma cosa varios claro así que yo hace poco tuve un chiquiconflicto que fue un conato de nada porque lo hablamos y nos llevamos bien de yo he sacado un chiste que iba de esto y me escribió un compañero con el que hablé previamente que tenía algo muy parecido de hace 8 años y yo cuando saqué eso pensé tío la próxima vez que me vaya a grabar un especial o cuando tenga un texto ya desarrollado echar a chat GPT y decir hay alguien que haya hablado de esto porque eso sí que sería una ayuda claro y seguro que eso por ejemplo ahí te puede ayudar que también por otro lado digo yo creo que al final vamos por caminos de set diferentes yo esto toda esta movida del me han copiado muchas veces digo no digo tío al final que quieres que te diga todos trabajamos todos vivimos en el mundo y cada vez más porque lo malo que para mí tiene internet es que homogeniza a la cultura estamos ya todos viendo y escuchando y haciendo lo mismo porque todo es algorítmico pero pero eso es una es una súper buena herramienta o sea yo lo que quiero de GPT es que subraye mis defectos no que me sustituya yo no quiero que esquiva mis guiones mis guiones están de puta madre mis chistes no tanto con lo cual a veces le pido que me los mejore te diré que en cursos de comedia se suele decir que cuando para corregir a gente es muy útil decirle en qué se ha equivocado pero nunca vas a acertar en decirle lo que podrías hacer es tal claro esa idea nunca va a ser buena la otra no le va a gustar nunca pero decirle dónde se ha equivocado dónde te equivocas si le va a gustar yo me doy cuenta muchas veces te digo otra cosa tío de que solo el hecho de promptear de escribirle para pedirle algo empieza a desencadenar en mi cerebro ideas nuevas entonces para mí a mí cuando la gente me dice no es que tengo miedo de que interfiera en mi creatividad digo qué arrogante todo interfiere en tu creatividad número uno y segundo estás hablando con una pantalla tranquilo no te va a morder los dedos vale de momento es el GPT no te va a quitar no te va a simplemente escribe porque estás escribiendo encima o hablando si le hablas que también entiende entonces escribir y hablar es algo positivo te enriquece tu mente te ejercita la comunicación con lo cual hazlo no pierdes nada ¿sabes? y si no te gusta el resultado pues chao o sea tú si recomiendas a la gente que use chat GPT a la hora de ordenar ideas cosas 100% y ya te digo y si la persona lo que quiere es holgazanear entonces no pasa nada porque en el futuro sola se chocará con gente que lo utilice mil veces mejor y se quedará sin trabajo yo creo que la IA para las cosas creativas no va a hacer holgazanes lo contrario va a potenciar creatividad mira tío hace poco me mandó una amiga Inés de León otra vez me manda una cosa que era dice mira mira estos artistas fotos de álbums increíbles de un artista que tiene tres discos que tiene toda una historia un biopic increíble tal 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 música canciones diferentes no existe entonces tú de pronto tienes la posibilidad de inventar artistas inventar sus historias inventar su música no lo haces tú todo porque tú no eres todo pero te puede hacer la música de la IA o parte de la música tal tú la vas alimentando con estos datos y tronco de pronto nos estamos inventando personas que no existen artistas que no existen con obras que no existen entonces potencia la creatividad lo que pasó un poco con el fan fiction cuando de pronto sale 50 sombras de Grey ¿no? se llamaba de crepúsculo esperemos que haya cosas mejores no está mal pero eso sabes tío es verdad que bueno dentro de nada veremos influencers que no existen yo creo que la gente veremos influencers bueno es que ya los hay es que mi hija se llama así por dos motivos uno porque el nombre es muy 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 mallorquín Miquela pero porque Ángela y yo descubrimos cuando apareció Lil Miquela que es la primera influencer digital y nos encantó ¿le has puesto el nombre a tu hija por una influencer digital? mira Tronco te cuento la historia llegamos vemos este muñeco Lil Miquela la primera influencer digital no hay otra antes que Lil Miquela la Pockin original salió hace años estábamos con Revy contamos la historia y tal y me dice Ángela que guapo el nombre es mallorquín digo en serio me encanta el nombre y la empezábamos a ver luego se ha hecho fotos con todo el mundo Rosalía tal entonces cuando vamos a tener a nuestro primer churumbel no queríamos saber si era chico o chica y decidimos que ella elige el nombre de chico y yo el de chica y tirando nombres ella dice un día Miquela y digo no hay más si es chica se llama Miquela en el primer mes segundo mes de embarazo años más tarde de hecho no este verano el anterior me voy a un festival de Web3 en Los Ángeles en un bosque de Los Ángeles y está el creador de Lil Miquela y le digo te cambio una foto por una historia y le conté esta historia y le enseñé la foto y el pavo dijo como tío que bonito y dije sí tío mi hija se llama así no por eso pero sí por eso y me hace gracia la verdad que para que luego digan que la tecnología no afecta al día a día de la vida vamos con una última y nos vamos y esta me parece me da pena porque nos queda ahí está tenemos a Lil Miquela ¿cuántos años tiene Lil Miquela? bueno claro es que es un poco la verdad que tiene un superpoder que tiene solo Maggie Simpson que es que puede tener la misma edad la misma edad siempre que quiera la verdad que no va a enriquecer 2,5 millones de seguidores que sí que es enorme Lil Miquela tiene canciones y todo también sacó temas en Spotify no podrá tener la colonia de Illo Juan pero no está nada malo pero ahí está bien es una pena el poco tiempo que tenemos porque esta pregunta me parece muy interesante que es ¿qué opináis de las relaciones parasociales con máquinas? es decir la gente que inicia una relación sentimental con una IA ¿puede ser una buena alternativa a las parejas tradicionales para gente que está sola? mira mato dos pájaros un tiro respondo rápido y me hago promo tengo un vídeo sobre eso el cuarto vídeo en mi grid o quinto vídeo de mi grid es precisamente defendiendo el porqué yo y esto no es una cosa nueva no me viene de ahora llevo no lo sé cuántos años diciéndolo que las inteligencias artificiales en muy poquitos casos deberían simular humanidad hemos pasado una barrera un threshold que todo el mundo habla de la inteligencia artificial general si no sabemos ni qué es eso lo que sí que hemos pasado es una cosa el test de Turing todas las máquinas ya superan el test de Turing ya no podemos distinguirlas si escribimos o si hablamos entonces si encima les atribuimos emociones las emociones son nuestro talón de Aquiles tío son no sé si son un bug o un feature tengo un vídeo sobre eso no sé si son un defecto o una característica pero las emociones son lo que nos hace humanos y el que tú sientas una emoción y yo la perciba en ti es lo que hace que nosotros nos vinculemos de alguna manera no podemos hacer eso las máquinas las máquinas tienen que ser máquinas las máquinas no tienen derechos las máquinas son máquinas no podemos confundir a las máquinas mi tostadora va a tostar el pan lo que yo le diga la verdad que va a ser una pena que este sea el clip por el cual cuando las máquinas se alquen a ti te van a mandar a la cárcel el primero en morir por eso mismo pero bueno pues lo vamos a dejar con esto porque la verdad que qué bonito antes de cerrar esto sigue siendo un morning así que lo dejamos con un momento bonito siempre tenemos siempre el momento tierno para que la gente se quede a gusto y no con la peña la peña me va a presentar mi hijo me va a presentar a su novia y va a ser una lavadora para evitar que la gente se quede con ese terror vamos con el momento tierno hoy he traído un gato un gatete que es su dueño pero 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 el dueño de este gato es jardinero y está arreglando un árbol y el gato le dice mira yo también quiero contribuir así que se pone a pelar ramas el último que hacemos es precisamente ponerle nota a un gato a este yo le pondría un 10 millones pero siempre puntuamos un gato siempre y hoy que tenemos hoy que tenemos que además hace poco he tenido un gato y además ya estoy pues ya como emocionado me molan mucho los gatos son muy de gatos más de gato que de terror tenemos a este que menuda cara de ratón tiene madre mía tiene cara de gato de Shrek ¿eh? sí es verdad que ojos ahí uy menuda y se está haciendo el gato de Shrek tío es verdad que parece un pro del gato parece el gato de Big Junior le pongo 10.000 a este gato sí bueno pues pues con esto vamos a concluir Rodrigo Taramona ha sido una charla interesantísima y llevaremos si alguno quiere mira si alguno quiere que sigamos hablando del asunto de las relaciones sentimentales con IA nos vamos a tu vídeo y lo trasladamos ahí y todo el mundo a Somos Legión déjame que diga ahí y a 20 años a verse todos este es el programa este que tengo con Gorgo que estamos hablando de Bitcoin inteligencia artificial de todo y nos vamos con Gorgo que además en este plató le tuvimos así que todos a escuchar 20 años y todos a ver Somos Legión hasta aquí la Morning Matinee con Andrea con Lucía con Juanfran con Martín la gente de Doctor Cerebrus que lo hace posible los señores Rodrigo Taramona soy Jorge Giorgia buenos días España adiós